Mayo dio un salto bastante importante, dieron los embarques al exterior, veníamos de un nivel bastante sostenido, alrededor de 75.000 toneladas equivalente con hueso por mes, durante los primeros cuatro meses, que como digo era muy sostenido, y de pronto Mayo se apareció con 92.000 toneladas. Esto es el tercer número en importancia de muchos años, por lo menos yo diría más de 40 años que no se veían niveles de este tipo. A fines del año 20 y a fines del año 21 tuvimos un par de meses con un poquito más que lo que marca Mayo ahora, pero es algo bastante inusual. Se dio fundamentalmente por aumentos en las exportaciones a China, muy importantes del orden de las 10.000 toneladas, es decir, las ventas a China aumentaron un 25% en Mayo con respecto a los meses precedentes, también hubo un poco más de envíos a Unión Europea y algunas bajas en mercados, pero que son oscilaciones habituales. Y esto hace que, habiendo batido el récord que se había marcado en Mayo de 2021, cuando se pusieron las restricciones y a partir de ahí empezó a bajar, tanto en marzo como en abril se superó ese récord de 915.000 toneladas, y ahora estamos acumulando un poquito más de 950.000 en 12 meses, y esto es un número que hay que retroceder casi 100 años para encontrar algo equivalente en la historia exportadora argentina. En el año 1924 se exportó casi un millón de toneladas y ahora estamos 30.000 toneladas abajo de ese récord histórico. Es decir, que es un volumen muy considerable, que no es tan fácil de explicar con la política que tiene la Argentina. Es decir, por un lado tenemos restricciones cuantitativas a la mayor parte de los mercados, tenemos una brecha cambiaria de más del doble, importantísima, y encima un nivel de 9% de derechos de exportación. Con lo que estar batiendo este tipo de récords nos manda un mensaje ambivalente. Por un lado de pesar, porque seguramente que sin restricciones y sin brecha cambiaria podríamos estar más arriba, pero también un mensaje esperanzador hacia futuro, en el sentido de que la Argentina tiene el potencial como para volver a tener una posición más importante en el contexto de los exportadores mundiales.